Comenzó muy presente en los medios de comunicación con muchísimas declaraciones, luego vivió un periodo más de silencio. Y hoy vuelve a aparecer con fuerza, hablamos de Putin, Soleil. Sí, donde se refirió a varios aspectos, entre ellos a las sanciones que ya ha impuesto Occidente, y las calificó como sanciones semejantes a una declaración de guerra, y advirtió que cualquier intento de imponer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, que es lo que está pidiendo Ucrania a la OTAN, se va a ver como una participación en el conflicto armado. Y me voy además que fuera a imponer el estado de emergencia o la ley marcial en Rusia, tenemos declaraciones de Vladimir Putin, pasemos a escuchar. La ley marcial solo debe introducirse de acuerdo con la ley, por orden del presidente, y debe ser confirmada por el Consejo de la Federación en los casos en que haya agresión externa, incluidas aquellas áreas donde se están produciendo enfrentamientos. No estamos experimentando eso en este momento, y espero que no lo hagamos. Cualquier movimiento en esa dirección será considerado por nosotros como participación en un conflicto armado por parte de ese país. ¿Hay algo que le provoque temor a Putin, Libardo? ¿Hay algo que le provoque inquietud? ¿Hay castigos, incluso deportivos, sociales, económicos? ¿Qué puede hacer que Putin frene en su actitud hoy? Creo que la fortaleza de las sanciones, ya lo ha evidenciado Putin, ha dicho que aquel país que lo sancione es una declaración de guerra hacia la Federación Rusa. O sea, está dando cuenta que sí le están molestando las sanciones. Lo segundo que ha dicho el día de hoy es que las zonas de exclusión aérea, es decir, sobre el mapa que estamos observando, él no quiere que la OTAN ni ningún país le establezca una zona de exclusión porque también lo considera un hecho inamistoso. Y lo que ha dado la instrucción el día de hoy, se la dio a su ministro de Defensa, es continuar con las operaciones bélicas sobre el territorio ucraniano. En el discurso de Putin solamente hay el lenguaje de la guerra y no aparece el lenguaje de la paz. Ok, no aparece el lenguaje de la paz. Sole, un título, ¿qué se espera para mañana? Para mañana, por lo pronto, que continúen las hostilidades, tal como ya se ha visto en la ciudad de Mariupol, donde el Ministerio de Defensa había ordenado continuar el asedio sobre esa ciudad estratégica después de que el cese del fuego no funcionara.